Más que estaba con ustedes Imagina que mierda Dios mio Que estructura mas mierda Se cayo un post de enfrente Y se cayo en medio arbol aqui encima Que estructura suporta esto Oiganme pero Cagarralo ¿Es reconcile ? Ni que era Dios Que ver que hubo ni que era Dios ¿Como esta Gaby ahi? No, no hay nadie ¿De serio? Y ahi esta abierto Entonces ¿Le fregó algún carro a ustedes? Allá si, allá cayó un palo y fregaron el carro de un ¿Bien? ¿Y'a placer? Y Y Para queará cayó Para queán acá, cayó ¿Van? 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 Para queán allá cayó ¿Está bien con eso ? No, por rayos.